Oye, ¿qué te pasa? ¿Te vas a quedar sorda? Ay. ¿Qué haces? Ay, estoy acá jugando este juego tuyo. Qué raquea, con razón. Te gusta tanto. Con razón duras aquí tres horas. Oye, pero bájale como si... Cachorros, llegó el papá. No están. ¿Dónde están? Donde tu tía. ¿Y qué hacen allá? Pues lo mismo que hacen cuando tú los dejas allá, las tareas. Lo que pasa es que yo no los quería cuidar, mi mamá, mira. Ah, ya entendí. Ay, está mal. ¿Estás tomada? Ay, claro que estoy tomada. Obviamente que sí. Ah, pucha. Además, ¿sabes qué? Tengo hambre. Tengo mucha hambre así. Ali, ¿me preparas algo de comer, por favor? ¿Perdón? ¿Perdón qué? ¿Cómo estás hablando? No, que me prepares algo de comer, pero rapidito. No, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo porque yo puedo ponerme a chatear o voy a ponerme a ver televisión un rato, una peliculita. Tranquilo, tómate tu tiempo. Ey, 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 ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué te molesta el tono? ¿Te molesta mi tono que te hable así? ¿Pero qué? ¿No puedes hacer una comidita rápida? ¿Qué? ¿Qué pasa si así me tratas tú a mí? Verónica, la comida, Verónica, ahora están los niños, Verónica, haz todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada. Hazlo. Hazlo y ya. ¿Qué? Ah, no, lo vas a hacer. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Tú vas a levantar la mano como tú me la levantas a mí! Toca. Qué pena. Me demoré un poquito, ¿no? Igual hoy la terapia la vamos a hacer las dos solas. Hola, Verónica. Buenos días. ¿Cómo así? ¿Tú no dices que no ibas a venir? Me querías en terapia y aquí estoy. Tú dijiste que esto no era de uno y aquí estamos los dos. Tú no tienes que estar aquí obligado, Tom. Obligado no. Nadie me está obligando. Bueno, entonces, dado que estamos por voluntad propia, siéntate, Verónica, por favor, Toño. Tomen asiento. Que no estamos obligados y que hay como voluntad de cambio, entonces hoy vamos a hacer un trabajo súper fácil. Toma tu libreta, Verónica, tu lápiz. Toño, tu libreta y tu lápiz. Gracias. Y la idea es que vamos a escribir. Vamos a escribir cuáles son las soluciones que cada uno de ustedes cree que sirve para salir de esta crisis de pareja. Perfecto. Hagámosle. Bien. ¿Y esto? No haga esa cara que yo tampoco sé qué hago aquí. Mi mamá es una terca y me obligó a traerla. Gracias, mía, por ese corazón tan bonito que tiene. Gracias por perdonarme. Sí, yo vine porque hay algo que le quiero compartir. Miren, yo en este momento no tengo tiempo y tampoco sé que... Me voy a morir. ¡Mamá! Deje de jugar con eso que las palabras tienen poder. Solo se hizo unos exámenes y en unos días le entregan los resultados, nada más. Ay, no, doña Elvira, con eso no se juega tampoco. Yo lo estoy jugando. No haga negación, mamita. Yo tengo a la juezuda cerca. Yo lo estoy intuyendo. Mis días están contados. Es que usted se volvió loca, mamá. No. Es que Dios lo castiga ni con palos ni con rejos, sino con el propio pellejo. Y yo he hecho sufrir mucho a esta muchacha y la estoy pagando en carne viva. Por eso yo necesito que ustedes, más que nunca estén unidas, estén cerca, se quieran, se amen, se apoyen. Las necesito unidas para que me quede en la Octavio porque yo dentro de poco no voy a estar. Mía, yo no estoy entendiendo nada de lo que usted está diciendo. Vino aquí como... No lo iba a entender, pero yo estoy aquí para ayudarla. Yo quiero que usted se convierta en la mujer ideal para Octavio. Yo a él lo conozco como la palma de mi mano. Dice, ¿eh? ¿Qué alma gemela necesita? ¿Qué mujer necesita? Yo, mi amor, a usted la voy a calibrar, la voy a balancear, la voy a alinear para que se convierta en la mujer perfecta para Octavio. ¡Gracias! ¡Gracias!